¿Tu mamá cuántos hubo? Cuatro, tu mamá, fíjate, tu generación ya venían malas hasta para parir. ¿Cómo que? También es una realidad. Las jefas de antes eran los que Dios me dé. Buenas para parir. No me digan que no, porque es cierto eso. Así era. Ay, los que Dios me dé. Y se aventaban doce, catorce. Mi abuela se aventó catorce y ahora mi abuelita Margarita, la mamá de mi mamá, vean los chavos y ahora dicen, estos mamás piensan en coger. Y yo, ¿es neta abuela? Y se hacía el amor, fíjate, era putería, pero se disfrazaba. En la época del porfiriato se fornicaba con ropa y a oscuras. Y a tientas. ¿Desde allá vienes? Y a tientas. O sea, ¿eso cómo puede ser divertido? Pero no, no. Y hoy en día, fíjate, yo jefa, eso le hablo yo de mí, no es promoción, pero ese soy yo. Que cuando una vieja, neta, yo llego con una vieja al cuarto y apaga la luz y digo, préndelo, vístete y vamos a chingar nuestra madre. No, hija, si tú no te aprecias, si tú no te gustas, ¿qué pitos me vas a gustar? Vamos a chingar nuestra madre. No, porque yo soy puerco, ¿no? No, sí, no, 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 no. No, yo como el pinche puerco. Se dice como el pozole, entre más puerco más sabroso. De verdad, no, no. Yo quiero ver ahí. Ponerla en posición de asómate a ver quién viene. Y que el beso de abuela me haga. El chico Pancho lo que nos contaba. No, no, está muy fuerte eso, ¿no? Se los cuento lo que... No, 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 no. Porque se van a... Es que miren, las señoras, no se ofendan, no es personal, señora. No se lo tomen personal porque no lo es, ¿eh? Son pedos de acá que uno va recogiendo en el andar. Yo tenía un amigo, el chico Pancho. Era un secretario que traemos en la oficina. Y decía, costeño, ¿tú cuánto aguantas acá, chingón? Eh, considerablemente. Lo que es normal, mis tres, cuatro horas, ¿no? No, no, no. En posición de misionero, no más, no más, ¿no? No, no, pero es que juega, pues, la ilusión, lo mental, lo emocional. Son un montón de cosas que están en el juego. Entonces me decía, chico Pancho, no, güey. Y tú quieres retardar acá tu eyaculación. Mira, cuando ya vayas a terminar. La pones en posición de sombra, ¿te ves quién viene? Y luego lo sacas. Le das un toque y eso, ay, claro, no, así como que... Y vuelves a la carga otra vez. Que bueno, cuando yo era morro, los viejos, los chavos más chavos que ya se pescueceaban en el camarón, decían, güey, ¿no? Pescueceate, ya que vaya a estar a la... Suelta. Y vuelves a la taquilla, ya que vaya... Y suelta. Eso es en el argot. Yo les hablo de mi camino andado, pero de las mujeres no sé qué se digan. Nunca he sido mujer. Ahora me puedo auto-percibir como mujer. O me puedo auto-percibir por lo polo. Ya te la mamadí al trastorno, ya está grave, ¿va? A huevo. Pero no son de la onda gay, señora. No, no, no mame. No, señora, lo que pasa es que estás... ¿Se acuerdan de esta pinche pulsera? No, es que tengo... De veras, lo que yo más conservo... ¿Conservos son pulseras o colecciones? ¡Ven cállate, borracho! Esta se puso de moda hace... ¿Cuántos años del ciclista? Hace 15, güey. No, hace como 15. ¿Cómo se llamaba el ciclista? Armstrong. ¿Te acuerdas? La sacó él. Desde entonces, cabrón, para que veas, putete. Y ahora ya me identifico como... Como transnacional. ¿Qué bandera traerá estos colores? Mexicana no es. Es más de China, culero. Ya no veo, no mames. No mames, ya leo con los huevos. Ya tengo que jalarme hasta acá al periódico para leer. A cualquiera menos a la América. A cualquiera menos a la América. A cualquiera. Señoras, por favor. O sea, neta, antes de empezar una relación, pregúntele al vato. Hablen de fútbol. ¿A quién le vas? Porque vaya a salir con su mamá. ¿De qué? ¿Le va a la América ya cuando...? ¿No? Hay otro equipo. El otro pendejo. Pero se apasiona. ¿No? Les duele. No, 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 no. Y están viendo jugar a la América y de pronto pierden a América y los aficionados... ¡Ay! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Ganamos! A ver, yo les pregunto a estos pendejetes. Poco leídos. Poco letrados. Poco... Poco iluminados. Poco hombres. Poco... Poco humanos. Poco menos. Fíjate. Ganamos. Perdimos. ¿A qué hora tú inviertiste en el pinche equipo? Cuando pagué mi boleto. ¡A chinga tu madre que vas a... No vayas a pagar y todos modos cobran esos pendejos, ¿eh? Jodido yo, que si no viene, sí, pues cargó la chingada. Pero esos güeyes tienen un chingo de patrocinadores. No, 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 no mames. Y entonces es... ¡Ay, ganamos! ¿Tú no brincaste al campo? ¡Tú no brincaste al campo! ¡No jugaste! ¡Ay, el otro pendejo! ¡Tú no brincaste al campo! ¡No recibiste las patadas! ¡Tú no metiste el gol! ¡Tú no fuiste al entrenamiento! ¡Tú no recibiste las metadas de madre! ¡A ti no te llega el cheque! ¡Tú no eres más que un pendejo! ¡En busca de logros ajenos porque no tienes propios! Y entonces... Si no, entonces... Andas buscando logros ajenos para enarbolarte logros que no son tuyos y sentirlos propios porque tú eres un pinche miserable que no tiene logros. ¡No, no! ¡Cállate tú, pendejo! ¡Ya me cagaste, señora! ¡Me cae, me cazo con usted! ¡Pero para madriar este hijo de su puta madre! ¡Ya me cago! ¡Pinche ingeniero! ¡De chingadera se graduó! Y en ciencias de la comunicación el hijo de su puta madre no entiende emisor y receptor, el ojete lo más simple porque esta no es una comunicación como la de Andrés ¿Eh? Circular, no. Aquí es un monólogo. No un pinche tiptongo. ¡Está loca! ¡Este, espérame! ¡Ganamos! Todos ganaron ellos, ellos ganaron. ¡Tú no! Valgo que digas, ganó el equipo al que soy aficionado. ¡Ahí está bien! Soy aficionado a la América, ganó el equipo al que le voy. Ganó el equipo. Pero no ganamos. ¡No! Porque cuando estamos viendo una porno no decimos, ¡cogimos! ¡No! ¡Cogieron ellos! Ellos fueron los que disfrutaron el palo. ¡Tú qué, pendejo! ¡Tú nomás te la jalaste! ¡Es la neta! O sea, gana... Pero es que no sabemos hablar. Llega la vieja y le dice a un matrimonio que está en la calle ¡Disculpe! ¿Sabe dónde está una panadería? ¿Sí? ¿Se me preguntó si sabía? ¡Sí, sé! ¡No, no! ¿Me puede decir dónde está? ¿Cuál? ¿La panadería? ¿Cuál panadería? Porque hay un chingo. Está la Esperanza. Está la doña Clemente. La Hera. La Hera. La Lecaros. La Hera. La Lecaros. O sea, ¿cuál? Seamos concretos. Pero queremos entendernos así. Hablamos de la chingada. ¿Cómo puta madre? Ingeniero en ciencias de la comunicación. Avala la mamada que estoy diciendo. O chingo, mi madre. Eres grande, cabrón. No, no mames. Está pendejo. Apenas voy a cumplir cincuenta. No mames, no. Ya somos dos. No. 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 Pues los tratan muy mal ahí. Yo me desvelo todas las noches. No mames. No mames. Y bebo. Y putas. Y desmadres. Y drogas. Y fresco. Y fresco. Y bebe. A huevo. Salud. Tome la de enero. Febrero. Chúpele que se aguada. Órale. Salud. Salud. ¿Por qué luego, luego oímos esa mamá y nos asociamos con el sexo? Hay asociaciones, maestra. Hay asociaciones. Y disociaciones. ¿Estoy de lo correcto, no? No sé qué signifiquen, pero las hay. Vengo a mamar aquí. No, maestra. La verdad que yo pasé. A la escuela fui así de paso. Pero fíjese, maestra. Les voy a platicar. Yo vengo de una generación donde los morros. Donde los morros, por ejemplo. No había tantas carreras. Los morros. Le preguntabas a un morrito. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Piloto aviador. Licenciado. Doctor. Bombero, claro. Policía. Era la aspiración de los niños de mi época. Y le preguntabas a un niño. ¿Qué quieres ser? Maestro. Le preguntabas a una niña. ¿Qué quieres ser? Maestra. Ahora le preguntas. ¿Quiere ser maestre? Esas son mamadas, ya. ¿No? Pero fíjate. Youtuber. Bueno. Se ha abierto el abanico, ¿no? Un sobrino mío estudió arquitectura. Terminó la carrera de arquitectura. Y mi hermana sale y le compra su carro. Luego, luego. Le dije, ¿tás loca o qué pedo? ¿Tás pendeja? Espérate. No te ofrendes tanto. Y bueno, ahí anda el arquitecto manejando su taxi en Acapulco ahora, ¿no? Gana más que yo. Porque así es. De pronto se saturaron las carreras. De pronto se empezaron a saturar. Ya no hay plazas. Ya no hay plazas. Estudian en la normal. O te vas a un pinche pueblo recóndito. O te vas a tomar las casetas para sacar lana. ¿Por qué? ¿No? Y los madrean hasta desaparecer a uno que otro. Y entonces resulta ser. No, es que de verdad. Están saturadas las carreras. Eso es una herida abierta que, bueno. Es de risa lo que está pasando con mis paisanos de allá de la rural. ¿No? Burgos. Terrible eso. Y vengan estos vatos a decir. No, es que nosotros y la verdad histórica. Chingazo, madre. Y ahora. Resulta ser que no descubrió Cristóbal Colón América. Y vienen estos. Bueno, los árabes. El otro pendejo, güey. ¿Ven los que estudian en el CENDI? ¿Dónde? Acá van, güey. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Pinche ingeniero. Jefa, yo dudaría de lo que le he invertido yo a la escuela. Hay heridas abiertas que van a tardar mucho para cerrarse. Tenemos que desdramatizar la vida. La vida es muy pinche dramática. La intención no es ofender a nadie. La cosa es hablar. Porque hay que desahogarnos. Hablando es como. Verbalizo y no me da cáncer. No me lo quedo. Entonces, fíjate los maestros. Este pedo de los maestros que se saturaron. De pronto, todos querían ser maestros. Y hay muchos maestros heredaron la pinche plaza. Por el papá, por el tío, la chingada. Porque se andaban cogiendo al director, etcétera. O a la directora incluso. Entonces, fíjate. ¿Por qué te hablo? Porque tengo los pelos de la mula en la mano. Una muchacha egresa de la escuela normal. Y entonces le dan su plaza. Guerrero. Hablo de lo que conozco. Y entonces nosotros tenemos un pueblo a un ladito de Acapulco que se llama Tres Palos Guerrero. Muy famoso. Con su laguna y la chingada. Bueno. Sale la maestra y le dan su plaza. Y le dicen, usted se va a ir a trabajar a Tlapa. A la frontera con Puebla. A la montaña. Pobre mujer. De Acapulco a la montaña. A Tlapa. Son ocho horas en camión. ¿No? En camino. Ocho horas. La muchacha subía el domingo. Ya antes de que anocheciera. Se iba como a las doce del día de su casa. Para llegar a las ocho de la noche. Preparar sus cosas. Porque el lunes tenía que presentarse en la escuela. Trabajar. El viernes apenas terminaba la pobrecita. Terminaba sus clases. Agarraba. Pinche camión para llegar a Acapulco. Para ver a su hijo y a su marido. Hasta que fue a ver al supervisor. ¿No? Al inspector de la zona. El hijo. Señor. Mire. Por favor. Cámbienme. Ya. Ya no puedo estar aquí. Un cambio. Una permuta. Algo. Porque. O sea. Este. Por dar mi vida a la escuela. Va valiendo madre la educación de mi hijo. Mi marido. Y está acabando este desmadre. De verdad. Le rogó tanto. Que el otro se conmovió. Le dijo. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué le parece? Póngame más cerca de Acapulco. Le dijo. ¿Qué le parece? Tres palos. Avínteme siete. Pero cámbienme. Le dijo. Por favor. Cámbienme. Ya no puedo ser. Un día vi en un periódico que decía se solicita siete contadores con bicicleta. No mames. Hasta con bicicleta. Los quieren ya. Con patín del diablo. Ya con primaria trunca. No hay pedo. Pero que vengan los bits contadores. ¿Hay contadores aquí? No. Vamos a hablar de esos pendejos. Miren. ¿Sí vinieron? ¿Usted a qué se dedica, güera? ¿Qué es, güera? Emprendedora. Ay. Qué manera tan elegante decir que es fracasada. No mames. Estoy emprendiendo y ando valiendo madre. Por eso te lo digo. No, qué chingada emprender. No, no. Empieza de emprendedor en algo. Qué chingada. No lo que quiere emprender es la huida de ahí. ¿Hay algún licenciado acá? No. Mi público es gente letrada. No, no, no. Los incultos vienen a ver al Indio Brian. Ahí al. Sí, porque también entre públicos hay clases. Ya los más pinches guarros vienen a ver a Alma Sureña. Ya, eso es. El cártel de Tepito. Y esos güeyes vienen a ver. Vaya a estar aquí el líder pendejo y yo hablando, mamá. Cállate. ¿Qué me va a pasar a lo que pesó pluma? Ay, qué chingón es. Tú te la compraste para que veas cómo está de pendeja la gente. La gente, no tú. Eso de que, ay, peso pluma, está cancelando sus conciertos porque lo amenazaron. No está vendiendo, jefa. Ya no está vendiendo boletos. Y entonces es más fácil decir, ay, me amenazaron a decir, valí madre, no me compraron un puto boleto. O no. ¿Qué dice este pendejo cuando llega maquillado? Que se peleó con un payaso y tú se la crees. Hace copas, es la misma mamada. ¿Eso te ha dicho el viejo? Que se peleó con un payaso. No, a él sí se la creo porque él es guapo. Tu viejo es guapo. Cállate, borracho. ¿Cuánto llevas con él? Cuarenta. Cuarenta. Y fíjate, te lo has querido acabar y se mantiene. ¿Traes un pinche Mauricio Garcés contigo? ¿Traes un pinche Mauricio Garcés contigo? Guapo tu viejo. Digo, tú no vendes piñas, también estás guapetona. Pero tu viejo es guapo. ¿Qué será? Nos mimetizamos, va. Dicen que las parejas se mimetizan, que nos vamos pareciendo uno al otro. No, eh. Ojalá que contigo no pase eso. No te conviertas en eso. Tú eres guapa, tú eres guapetona. Estás coquetona, pero ¿qué es esa chingadra? No. Parecerte re... No es la opción. Salud, no me fichen que trabajo el porcentaje. Órale, pues. Ay. Iba yo al fútbol a entrenar. El fútbol, ¿no? Y entonces, después del pinche fútbol, nos poníamos unas pedas porque sacaban los cartones de las chelas. Y hasta que un día mi vieja me dijo, ya no te voy a lavar ese pinche uniforme. Ahora te uniformas para beber, hijo de tu puta madre. Ve las mamadas. Tú sigue gritando, arriba a la América. ¡Arriba a la América! Total, hombre. Mucha gente. Poco estudiada, poco letrada. Señora, salgo hasta las siete. Perdóname, no. ¿Sabe su marido lo que me está poniendo ahí? Sí, aquí estoy, bueno, el pedo, tu late. Y si te falta, me avisas para darte. Ay, ay, ay. El pudiente. ¿Dónde te tiene viviendo este pendejo, dime? ¿Para qué te alcanzó, maestra? Porque dice Walter Rizzo, tenemos la pareja, dice Walter Rizzo, tenemos la pareja para la que nos alcanza. Para lo que hay. ¿Para qué te alcanzó, maestra? Tú pasaste por libros, no mames, o sea. Lo mal pasó, güey. Lo mal pasó, güey. Y es que uno a la escuela va de paso. Les hablaba yo, miren, carnales, que cuando era morro, no, no, estoy, quiero hacer remembranzas pretéritas. Póngase chingona. Haciendo remembranzas pretéritas cuando yo era morro. Carnal, no mames, los chavos de mi generación también andaban con esa onda, eso de ser influencer, de ser reconocido, no es nuevo para mí. Siempre el ser humano quiere reconocimiento, ¿sabes? Y entonces, en ese entonces, pues queríamos salir en la tele, ¿va? Queríamos salir en la tele. Entonces, pues yo aposté con mis primos y mis camaradas de ahí del barrio. No, a ver, ¿quién sale primero en la tele? Y me lo chingué porque yo salí primero en la tele que ellos, ¿no? No, espérate, la primera vez que el locutor del primer programa en el que aparecí me presentó, todavía lo tengo aquí presentito, todas las pinches palabras que dijo. Y ahí lo tienen, con sus sandalias, sus bermudas, su camisa de flores, su sombrero con su iguana, y padece de sus facultades mentales. Canal 5, al servicio de la comunidad. Me perdí, jefa. No, más bien mi mamá fue la que se perdió, porque yo me quedé donde me dijo. Ella ya no supo regresar al pasillo. De ahí, de la central de Abasto. Pero, no, pero es la neta, o sea, uno quiere ser famoso y luego, este, pero mira, fíjate lo que te voy a contar. O sea, yo quería hacer, salir a la tele no es fácil. Cuesta sudor, cuesta lágrimas, cuesta un huevo, y a veces hasta el fundillo. No, no, pero conmigo fue diferente. No, 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 te juro, no, conmigo fue diferente. A mí me gustó sudor, el fundillo, lágrimas, el fundillo, el fundillo, el fundillo. Sí, 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 pero la neta, mira, pero es la neta, o sea, ahora Disneyland, Disneyland se para el cuello, ¿no? Se para el cuello de que son inclusivos, la sirenita negra, el Spiderman negro. Eso no es nuevo. Que en México ya lo hacíamos desde, tamale, ahí está Cirilo. Johnny Laboriel. Johnny Laboriel, este, o sea, Zamorita. Zamorita, este, Erasmo Catarino. No, o sea, y ahora yo. Calimba también, Calimba. Y ahora yo. Pero también es cierto que a los pinches prietos no nos dan un papel de relevancia. Somos a los primeros que matan en la novela. Y alrededor de nosotros se desarrolla la trama de la muerte del prieto. ¿Y qué papeles nos dan? De guarura. De sirvientes, de jardineros. De repartidor de Uber. Esos son los papeles que nos dan a nosotros en las pinches series, en las novelas. Ningún papel acá relevante. Cuando me contrataron esta última vez que iba a hacer un proyecto, le dije, no, de caníbal no mames. No, 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 no. De caníbal no voy. O me das un buen papel o no le entro, cabrón. Y ya me dieron un papel acá, antagónico, chingón. No, tuve que dar el fundillo de vuelta otra vez, o sea. Y este mundo de la artistiada llegar a las grandes ligas en la televisión, no te creas que es fácil, que es bonito. Te malmiran. Te malmiran porque así traiga uno Gucci, se le ve el código postal. La neta, comare. Mis patitas de Catrevencitos me delatan. Tú llegas y pides una bucanas, pero sabemos que no eres de ay. Llegas pidiendo una botella verde y eres más de pinol que de bucanas, cabrón. O sea, pero queremos mamonear. Y entonces yo también quise mamonear. Le tiré el perro a unas actrices ahí en Televisa cuando yo andaba ahí en mis inicios. Me malmiraron, me despreciaron, me mandaron a chingar a mi madre. Quisiera ver ahora, porque esos eran mis inicios. Quisiera verlas ahora, que se aparecieran, que me vieran con el cuevón lleno. Que me vieran esas pinches viejas triunfando con mi marca ahora, saliendo, yendo al extranjero, presentándome en Madrid y la chingada. A huevo que estoy seguro que se arrepienten esas pinches viejas. Pero por Dios que no les guardo rencor. Dios bendiga a Talía y a la Salma Hayek, donde quiera que estén, donde quiera que anden. Porque así tienes que ser un agradecido. Está bien. Me despreciaste, hija de tu chingada madre. No hay pedo. Cuando una mujer de esas te deja, hay que agradecerte. Mi mamá me dijo un día, la mujer que se pierde de ti, no sabe lo que se pierde. No, 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 pero de verdad. Me dijo, una mujer que se pierde de un hombre como tú, no sabe lo que gana mi hijo, porque la verdad es que sí, está de la chingada vivir contigo. Dije, pero yo la mantengo, jefa, no chingue. Mi mamá es la generadora de mis principales traumas. Y lo digo porque tengo que desahogarme. Y si ustedes son mis amigos y no están para escucharme, entonces con quién me voy a desahogar. Socorro me traumó mucho. No, de verdad, se llama mi mamá, socorro. No auxiliaba nada, pero socorraba mucho. De pronto llegaba y yo le decía, mamá, allá está el delgazo afuera, ¿tiene para pagar o me salgo media hora más a ahogar? Ah, tú no sabes lo que hace el huérfano de papá, pendejo. Te viven tus papás los dos. ¿Sí? ¿Y los ves o ya no? ¿Y ellos a ti? No, porque ellos se van perdiendo la vista, pendejo, por eso te digo. Un día le digo a mi hijo, le digo a mi hijo, le dije, mira, porque tengo un hijo, ¿no? Que tiene 26 años, está medio en 85 y si es mío, ¿no? Huevos. Como norteño. El norteño es una mamada así, mide menos que yo el pendejo. No, espérame. Cuando digo que es mío, es mío. ¿Tú tienes hijos? ¿Cuántos tienes? Tres. ¿El más chiquito qué edad tiene? Siete. Fíjate, fíjate nomás. Fíjate, fíjate. Si yo te dijera, en este momento, porque ha pasado, ¿eh? Ha pasado que se equivocan en los cuneros y entregan al niño equivocado. Ha pasado. Lee, googlea. Imagínate que vinieran ahorita, del hospital donde nombraste al último, al de siete, y te dijeran, señora, ese niño no es de usted. Nos equivocamos. Su hijo, biológico, es este, no este. ¿Lo cambiarías? Le estoy preguntando a ella, maestra. Como un pinche gispa, zorrajárselo, no te metas. Levante la mano para pedir permiso para ir a miar y... La regla ella la trae. No lo cambias. Ni tú, ni la maestra, ni nadie. Porque se crea un vínculo. Entonces, güey, si yo digo bajo esa premisa que este pendejo es mío, es mío. A huevo. A huevo. No, porque debes de saber una cosa, güey. Que eso pasó, ¿no? O sea, es un pasaje bíblico, me parece ser que no soy tan bíblico, ni soy tan pasaje, pero me parece que eso está inscrito ahí en los testimonios bíblicos, ¿no? Que pronto, este, unas mujeres estaban peleando a un niño que se encontraron. Y que no, que es mío, que no, que la chingada, que es mío, que no, que es mío. Porque estaba chulo el pinche amaco, ¿no? Se lo estaban peleando el chamaco. Que es mío, que no. Y el rey Salomón, ah, la llevaron ante el rey Salomón, que era un hombre muy adelantado a su tiempo, a su época, muy sabio, y dijo, a ver, le traemos este caso, rey Salomón, ¿no? Estas mujeres dicen que es de ellos el niño, pero son niños y están peleando la maternidad. ¿Qué hacemos? El rey Salomón, tan sabio, contemple y la chingada dijo, tráiganme un sable. Vamos a partir el chamaco a la mitad y voy a dividir el chamaco y le voy a dar un pedazo a cada una de ellas. Dijo una, yo quiero mi mitad. Y la otra dijo, no, no lo mate, que se lo quede ella. La mamá eres tú. A lo mejor no era quien lo había perdido, pero era quien más lo amaba y se merecía tenérselo. Fíjate qué chingón el pedo. Esto lo vamos a traer a la costa. Lo mismito. Un par de costeñas se encontraron un chamaco, güerito, caminando solo en la calle y se lo estaban peleando. ¿Qué es mío? ¿Qué no? ¿Qué es mío? ¿Qué no? ¿Qué es mío? ¿Qué no? ¿Qué la chingada? ¿Qué es mío? ¿Qué no? ¿Qué la chingada? ¿Qué no? ¿Qué la chingada? ¿Qué no? Llegaron con el comisario del pueblo. Que había leído ese pasaje. Y queriendo emular al rey Salomón dijo, a ver, ya, basta. Tráiganme un sable. Ahora. ¿Sable de dónde? Aquí en Playa Aventura, apenas conocemos los machetes. Bueno, tráiganme al cocotero, pues, de allá de... Al que parte cocos en la enramada. Ya trajeron al cocotero. Mira, tú. Me bajo a partir al chamaco a la mitad y le bajo un pedazo a cada una de estas hijas de la chingada para que deben estar chingando. Y dijo una de las costeñas, yo quiero mi mitad. Dijo la otra, pues, yo también quiero mi mitad. Y el cocotero dijo, yo no voy a matar al chamaco. La mamá es este pendejo, dijo. Que se lo quede él. Y se acabó el pedazo. Los hijos son una caja de regalos, ¿verdad? Chingan mucho, pero te regalan cosas preciosas. Sí. Nos enseñan cosas bien bonitas. Pinches chamacos, hijos de la chingada. Ay, Dios es tan sabio que a los hijos les manda la adolescencia cuando ya les agarramos amor. Cuando ya les tenemos cariño, les manda la adolescencia, hijos de su puta. Si no, hijo de su puta. Nada más porque ya te quiero. Si no, te regalo, culero. Dios es sabio, Dios es sabio. Es que dan ganas, comadre. Hijo de su puta. Hijo de la chingada. Salte a la calle y dile a una señora. Señora, si le digo mamá, ¿me da de comer? Señora, si le digo papá, ¿me mantiene? Es lo mismo que hacen conmigo, culeros. Nada más por decirme, mi papá ya les tengo que dar de tragar tan pendejos. Gánate la comida, cabrón. Le dije a mi hijo, mi hijo. ¿A la baraja o al dominó? Tu puta madre, le dije. Te quejas de mí, pero yo no te pedí nacer. ¿Puedo ser al único que no has pedido, gente? Le digo. ¿Por qué de fuera pides chingón? Ahora quiere decirte que vayamos a Japón. Porque mi hijo, vamos a Japón. Conseguí acá, ya sabes, yo metiendo en las pinches páginas. Porque dicen que los martes a las 3 de la mañana hay gangas, ¿no? ¿No sabías, pendejo? Martes a las 3 de la mañana, pendejo. Los viajes por los que pagan los güeros estos bonitos que están acá. Nosotros pagamos 3.000 baros, ida y vuelta. Y pasas por el canal de Chapultepec y todo el pedo. Entonces, no, de verdad. Entonces, ahí estoy de pendejo. Ya está, el viaje a Japón. Le dije, irá. 20.000 baros tú, 20.000 baros yo. Pero vamos a viajar en turista. Pues yo no conozco a otro, primo, le dije. No, es que luego me duelen las rodillas. Chinga tu puta, maestra, la mierda. Cuando trabajes y ganes, te irás, hijo de tu puta. Van a ir a Japón. Si te voy a llevar a... Aguanta el putazo del dolor. Ya llegando allá con las bellezas que vamos a encontrar, se nos va a olvidar. Estos pendejos. Yo viajaba en la parte de atrás del bocho, del bocho. Había un nahueco ahí. Ahí viajaba yo con mi canal, el cheché, dormido los dos, pendejo. No sentíamos ni en lo caliente del pinche motor, hijo de su puta madre. ¿Y dónde que lo llevaba a tres milímetros de tabla del fundillo? Pero no iba feliz, chingón. Estos pendejos salen con sus mamás. Chinguen a sus madres, pendejos. ¿O no es cierto, primo? Carajo, ¿de qué daño les hemos hecho? Es que estamos mal. Partimos de esa premisa, que no sufra lo que yo. Su puta madre. No saben lo que me pasó ayer. Tienen tiempo, si no, se los cuento la próxima vez que vengan. ¿Todo bien? Si te sientes en peligro, esta es la señal. Ahorita que se fue al baño tú, ¿no? Todos la identificamos, ¿eh? Pero, shhh. ¿Qué pasó? Trabajando. ¿Sí? ¿Te dije que hoy tenía cuevón? ¿Eh? No sé, como en dos horas llegaré. ¿Te vale madre? Vete a la mierda. Vete a la mierda, pendeja. Estoy trabajando, estúpida. A mí no me vuelvas a hablar al trabajo. Llegando, hija de tu puta madre. Vas a ver. ¿Eh? Culo te va a hacer falta para recibir el vergas. Órale, hija de su puta madre. Órale. Si me habla así, le voy a decir. Si me habla así, le dije. Se va así, se va así, se va así. Que sienta el calambre, le dije. Carnal. Welcome. ¿Qué están chupando? ¿Nada? Yo con pobres no trabajo, ¿eh? No, no. Para pobres yo no trabajo. No, no, perdónenme. Yo con pobres no. Perdónenme ya. Mi vida de miserable ya pasó. Ya traigo guuchi. Ya no mamen, ya. Ya soy Yuya, como Yuya, ya. Whatever tomorrow. El escorpión dorado. Ya, 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 ya. Wendy, ¿qué pasó? Ya ves, uno pedo empieza a decir mamadas. Por eso agarró queretano. Sí, no mames. Órale, Prieto. Salud. Sí, es que ching... Ay, pinche Prieto. Salud. Está guapo este pinche viejo. No, si usted lo viera, doña, se lo baja. Bueno, se lo quisiera viajar, bajar. Sí, no, su viejo no estaba tan guapo como este. Usted es una chulada. Ay, permiso. Sí, tú porque quieres mejorar tu raza, pero... Pero ya no te quedaría. Si tu mamá anduviera con el güero este, tendrían que justificar tu presencia en la familia. Tendrías que decir, es que yo llegué en un canasto, la verdad, me dejaron... Ajuera, me abandonan en un cartón. Un chihuero tan guapo. En un guacal. Y a veces, este cabrón te conoce más que yo. Ya se manchota más decente el guacal que el cartón, pendejo. Mira, mira, tiene un más. Dicho, te digo que el mundo está loco. Que tu hijo nunca estudie ciencias de la comunicación y electrones. Ese es un dolor de huevos, esa pinche. Ese es un hija de su puta madre. Da bien al pedo la culera. Ya se acabó septiembre. Septambre, porque está jodido para los negocios. La emprendedora, la emprendedora, la emprendedora. No hay ventas, no hay ventas, no hay ventas. Y luego viene octambre. Octambre, noviembre, hasta diciembre se empieza a componer el pedo. Yo creo que por eso el pinche Cosco pone. Hasta ahorita estoy pensando. Me cae el 20 hasta ahorita. A huevo, tiene lógica y me da sentido. Hijos de su puta madre. Siempre hemos dicho, octubre está de su puta madre. Noviembre está bien culero. Ya a mediados de diciembre, pues a huevo. ¿Qué hace Cosco? Ahí les va, hijo de su puta madre. Les vendo desde antes. Les creo una atmósfera. Les creo una pinche atmósfera, ¿verdad? Psicológica. Y ahí les van los arbolitos desde febrero, hijos de su puta madre. ¿Qué es donde están bajas mis ventas? Día del amor y la amistad. Ahí les va el día de muertos, putos. Para que se confundan. Me siento con culpa o me siento amado por mi padre, por el difunto. No, no, no. Ábrete, cabrón, a pensar. No me lo dejes todo a mí y a la maestra. Porque el ingeniero vale para pura madre. Pura mamada ustedes. Oigan. No, ya. Oigan. ¿Cuándo es mi cumpleaños, flaco? El miércoles, ¿va? El miércoles, este miércoles es mi cumpleaños. Están invitados todos. Y lo dudo porque se ha movido ya el mundo. Ya el mundo no tiene la misma inclinación. No, con este pedo de que ya el mundo es plano y la chingada ya no sé. Si soy o no. Si soy cáncer, sagitario o la chingada. Que no creen esas mamadas. Perdónenme, perdónenme. Con todo respeto a los que creen en los horóscopos y lo leen y la chingada. Y son evangélicos a creer en esas mamadas. Mis respetos. Pero perdónenme, discúlpenme. Yo tengo otros libros. Yo tengo otros datos. Mis esas mamadas no. No creo en la brujería ni en la hechicería. Ni con todo respeto. Si este es santero, muy bien su cual la lula y chachalala y la chingada. A mí, miren, tengo amigos. He sido amigo de grandes jerarcas de las instituciones de justicia. Me dicen, los he levantado con esos pichos collares de colores. Lo traen como bandera, como banda presidencial. Pero ellos sienten que es un chaleco blindado. O sea, yo respeto sus mamadas. Yo mi chucho. Yo mi chucho. Aquí estoy. No, tú no eres chucho. Tú eres Jesús. No alcanzas ese grado. ¿Cómo cuánto pesará esta copa? Vamos a ver cuánto aguantas ahí. Tú sosteniéndole y yo meneándole. Para que vean que sí aguanto, puto. Meneando el atole. Chulo, mi padre. ¿Cuántas medas te tocaron hoy? ¿Cuántas medas tienes? Diez. Diez. No mames, no vinieron los demás. Es el único, ¿qué? Mira, no lo difíciles. ¿Ya se fue el dueño, va? Che, viejo, hijo de su puta madre, mira. ¿Cómo los disfraza? ¿Cómo los viste? Pinches gorras culeras. Les voy a dar unas del costeño, cabrón. Van a ver. Pásame una de las gorras del costeño, Lalo, por favor. Van a ver qué bonitas gorras estamos haciendo. Oigan, métanse a mi página, elcosteño.com, ¿no? Neta, estamos haciendo... No, 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 estoy hablando de la gente que tiene para pagar. Tú no. Este, miren. Estamos haciendo productos preciosos de la marca El Costeño. Gorras, playeras, sandalias, peluches, langostas, iguanas, almohadas de cuello. Venga, nada más, qué pinche gorra tan bonita. Todo lo que se recauda de la venta de estos productos del costeño va dirigido así, absolutamente, por Dios. Ni un peso le quitamos a una causa noble de unos chavitos necesitados que son mis hijos. Ya me los andan corriendo de la escuela, hijos de eso. No, hijo, y le dije al director, este, oye, a mí no me puedes cobrar lo mismo que le cobras a los demás. Estos pendejos ni estudian. Pues van a la pública, pendejos, y ahí cobran también. Las bichis cuotas, que pa' la barda, que pa' la chingada, que pa' el techo, y no acaba el director de hacer su casa. Al término del show, si usted gusta adquirir un producto, langostas, iguanas, métanse al costero.com, bueno, los que tengan internet y tengan pa' pagarlo. Gorras, playeras, langostas, iguanas, sandalias, y próximamente vamos a hacer hieleras, vamos a hacer toallas de playa, de alberca. A veces me antoja ser puto. No, 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 a huevo que se me da claro. A huevo que... No has dicho nada de toda la noche, y nada más abriste lo sigo pa' chingar, fíjate. Y yo a tu güey no le he estado diciendo que cuando se para el baño agarras el teléfono y te comunicas con otro pendejo, yo no, yo no le he dicho eso, pero si te quieres llevar conmigo, nos vamos a llevar. No es cierto, le está hablando a su mamá, güey. Todo bien, jefa, aquí estoy con este pinche huevón. Soy un hijo de mi puta madre. Es broma, güey, no la vayas a madre, hijo de tu pinche madre. Es show, es show. Es show, es show. No, pero sí, 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 la verdad. No, pero sí, sí lo hizo la otra culera. Se supone que están pa' cubrirse, ojeta. Le hice una broma a tu vieja, porque te fuiste a mirar y estaba en el chat y la estuve chingando con eso, pero no, ni me consta ni es cierto. No mames, no soy, soy súper costeño, pero no súper man, va a ver, ahí hasta allá. No, 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 es cierto, broma. No, 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 soy enemigo de criar esos pedos, ¿no? Decir que el vato está bien culero, gordo, hijo de su puta madre. Ya está chaparrita y bien formada, pero qué hace con esas cagadas, digamos. Por eso nunca ir al súper, nunca vayan a comprar la despensa con hambre. Se recomienda eso. Nunca vayas a hacer tu mercado con hambre, tu despensa con hambre. Agarras pura mamada. Vete ya comida. Porque si vas con hambre, agarras chingaderas, gastas a lo pendejo y traes cosas que no te vas, y que tienes que andarte tragando para no desperdiciarla. Buenas noches. ¿Usted qué se dedica, mijo? A que nada, ¿va? No, sí tienes un oficio, a huevo que sí. Ser madre, ser ama de casa, a huevo que es tan digno, ¿cómo chingón no? ¿No? Huevo, ama de casa, tres hijos, y todos de él. No está adiéndonos la neta, ¿sí? ¿Sí? Al que tienes que engañar es a él, con nosotros no hay pedo, no tienes que quedar bien. Además no está. Ahí viene, ahí viene. No está su cuate, chingón. ¡Ay, ay, ay! Está palidoso. Como si este pendejo no supiera lo que es ser cuate. Todos los cuates nos queremos coger a la vieja del amigo. ¿Cómo no? Es que somos bien pendejos los hombres, hasta para eso somos pendejos. Las mujeres son chingonas, son inteligentes. Las mujeres. No, no, los hombres somos una pinche basura. Nada de lo que yo digo aquí se lo tiene que tomar usted como cierto. Aquí nada más venimos a destensar la cuerda, a reírnos. Es que allá afuera, miren, el drama está servido, hay un chingo de drama allá afuera. Uno abre las redes sociales buscando fundillos y aparecen muertos, aquí muertos, allá. O sea, buscan unos fundillos muertos, el fundillo este muerto allá, el fundillo este. Antes decían los jefes, decían los señores, no, es que nada más abre el periódico y le sale sangre al pinche periódico. La violencia, brother, la violencia, la impunidad en este pinche país. Tenemos que desdramatizar la vida. Le digo yo a los pinches políticos de mi pueblo de allá de Guerrero cuando me toca juntarme con algún gobernador que esta no me quiere, pero me he juntado con gobernadores. Les digo, cabrón, espérame, no te emputes porque te tira un chingazo, la gente se tiene que reír, hay que suavizar el putazo, brother. La gente está sentida, la gente no entiende del ramo 33 y esas chingaderas de que no te alcanza el dinero para arreglarse. Déjame, te parto tu puta madre en el escenario para que la gente tenga algo, un bálsamo, cabrón, que se ría la gente, que sienta como que vamos empatados ustedes y nosotros. Porque es verdad, la gente se tiene que reír, pero si aparte nos quitas todo y también el derecho a reírnos, qué putas madres, ¿estás loco? Te voy a quitar del puesto, hijo de tu puta madre, le dije el otro día a un gobernador. Ay, nada más se trata de reírse, carajo, no lo tomen como cierto. Ahora sí que yo de lo que hablo es desde el punto de la vista, de la vista mía. ¿Ya viste? Cada quien tiene esos marcos interpretativos, teóricos. Este tenía, aquel tiene, ¿qué dijo? Este, cachotez, este tiene frío, los otros tenían calor y la jefa templada que fue la que le atinó. A huevo, la pinche prótesis en la rodilla no le puede fallar. Uno cuando trae una pinche prótesis sabe qué pedo, hace frío, hace calor, está templado. ¿No quieres ser mi papá? Costeño, te adopto. Óyelo, óyelo, como ya me ve exitoso y todo está como Hazal Mahayek y la chingada. Pero estás entera, vieja. Estás entera, mi amor, estás más madrid de este pendejo que tú. A mí se me hace que su papá ya lo acompletó con miados a este pendejo, de verdad. Te hubieras sacado la belleza tuya, la interesa, la fortaleza, chingada madre. Y todavía, es que mira las mujeres, no, no, la maestra es la nuera o la hija, no sé qué chingada. ¿Tu hija? Ándale. Tienes algo digno que te represente en la casa. Mi hija es maestra, pero este pinche impresentable, no mames. Ingeniero, ¿de qué pito? La maestra tiene futuro. Siempre y cuando defiéndasela, chingada, esos libros, detesto. Detesto los libros. ¿Ya los adoptaste? ¿Ya estás enseñando esa pinche agricultura, esa ideología? No, hija, no, 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 A mi hijo me lo dejas. Mi hijo es intocable. Los valores se los, ay, me dolió. Los valores se los enseño yo. Esa mamá de que, no, porque ya, ya, cuando yo era morro, ya nos empezaban a hablar de clases sexuales, de la clase sexual. Un día mi papá me encontró pescueciando el camarón ahí. ¿Qué estás haciendo? Le dije, estoy aquí, este, es que hoy tuve clases de educación sexual y me dijeron que, no, que cuando acabes con eso, vienes, quiero platicar. Mi papá quería saber qué me enseñaban de sexo y un día me dijo, vamos a hablar de sexo. Dije, ¿en serio quieres hablar de sexo? Sí. A mi mamá se la anda cogiendo tu compadre. No, no, mi mamá es santa. Yo tengo dos mamás, no, yo tengo dos mamás. Pero además, espérame, la mamá es como la Biblia. La mamá es como la Biblia. Nos la han manchado, nos la han, los inseguros de la historia nos han hecho creer pendeja y media, pero yo la amo. Y eso se lo aprendí al maestro Pablo de Ballester, que en paz descanse, en gloria esté. Y ahí ya se quedé. Sí, porque si se aparece, me cago del miedo, del susto. La madre es como la Biblia. Es que mira, el doctor Pablo de Ballester, sacerdote ortodoxo, búsquenlo, googleenlo y síganlo, y dejó cosas interesantes. Pablo de Ballester decía, a ver, espérame, yo acepto. La Biblia no fue escrita adictado, fue escrita bajo inspiración divina. Eso decía Pablo de Ballester. Porque yo no creo que Dios haya bajado y ha dicho, a ver Pedro, apúntale, ahí te va. Punto y coma. No. Fue escrita bajo inspiración divina. Eso decía el maestro Pablo de Ballester, yo creo que eso le valió la vida. Pero entonces, me gustaba eso, me decía, de pronto no puedo aceptar que me pongan Adán y Eva. y ya. Y marcaban ganado y hacían liturgias y le decían, no, no, no. Para llegar a ese punto hubo que pasar muchos siglos de llanto, dolor, lágrimas, de búsqueda, la chingada. Para llegar ahí, no, no acepto eso, me le estás faltando el respeto a mi pendeja inteligencia. Y la terciaria, y la cuaternaria, y el paleolítico, y el mesolítico, no, 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 mamar. Porque hay testimonios de acá, ¿no? Entonces, digo, eso es maravilloso, pero ya me perdí, ¿en qué estaba yo? Ah, sí, señora. No, no, pero me vuelvo a encontrar. Lo chingón de perderse es que uno se puede encontrar de vuelta. Es maravilloso este pedo, pero que si no me encuentro donde dice, bueno, pero bueno. La madre es la madre, ¿no? Y uno la quiere. Mi mamá con todos sus pinches defectos, yo la quiero, a mi mamá, a mi jefita bella, ámenla, apapáchenla, ve a ver a tu mamá. ¿Sí la ves? Pues vela más seguido. Y ustedes, no sean culeras, dejen que vea a su mamá al vato. Yo no estoy hablando de ti, para que se me diga. No, yo estoy hablando de las culeras, que no lo dejan, no, tú, 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 lo dejas ver. Sí, claro, la trajiste a verme a mí. Yo sé que se le derrite la quesadilla, jefa, por mí, pero... ¿Quién se anima con un nuevo papá? Pudiente. Adóptame, cabrón. No, ya, no, no, no. Si te adopto, rogaría a Dios que exista todavía la muerte de cuna para ti. Diosito, que haya muerte en el cuna para este pinche huevón. Pero ese ingeniero que chinga... No, me quedo con mi huevón que tengo. Mi hijo, el otro día le digo, oye, cabrón, ¿qué haces? A sus 26 años me pongo a ver a mi hijo y digo, ¿qué hacía yo a los 26 años, carajo? ¿Qué trabajaba? Bueno, sí trabajaba, pero a los 26, amiga mía, ¿tu nombre es? Avi. ¿Te puedes llamar Avi? Como a quiera te llamo. ¡Ay, es broma, negro! ¡Ay! ¡Ay, cotorrea! ¡Estúpido! No, la del baño es aquella. ¡Es broma también! ¡Ay, se emputan! No te la vas a madre, te partimos tu puta madre porque somos malos. Hasta el Mauricio Garcel le entra a los vergasos para partir tu madre. Sí, no, no, no. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pero, ¿qué tal con la mano? Y la del metate para que sientan no, 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 son tan libres mujeres, caramba, ya chingadas madres, abajo, caretas, pinches machos. Y a la época y a la época no se llamó con mi televisión, ¿qué piensas? gracias gracias Lalo, ya habla ¿ves que son bien pendejos los ingenieros? y de cualquier índole no importa donde te hayas graduado ¿en qué rama de la ingeniería? el otro día un albañil le dijo al otro hay que avisarle al ingeniero que ya se nos cayó el andamio pues nomás hay que sacarlos de abajo llegaron un par de pendejos ingenieros a un pueblo y dijeron, oiga aquí ¿cómo hacen los caminos? le preguntaron unos oriundos de ahí pues aquí soltamos un burro y por donde el burro se vaya por ahí es el camino cuando no tienen burros contratamos ingenieros arquitectos ¿hay arquitectos aquí? dicen que un arquitecto es un ingeniero pero con mirada de mujer un arquitecto es aquel que no tuvo los suficientes huevos para llegar a ser ingeniero pero tampoco fue lo suficientemente puto para llegar a decorador entonces se quedó a la mitad del camino ¿cuál era la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto? entre que un arquitecto mide de aquí a allá te doy la palabra y la cagas ¿no que el fentanilo no es malo? ¿no que el fentanilo es chingón? ¿ve? destruye el cerebro por eso mira yo siempre digo yo siempre digo una cosa ingeniero escúchelo cuando sale un comediante siempre que sale un pendejo a un escenario como este tan digno tan bonito nunca falta un ingeniero que cree que es más chistoso que el pendejo que está acá arriba pero a ese carechile se le olvida que la gente pagó por escuchar las mamadas del pendejo de arriba no por escuchar las mamadas de él por eso bebo ¿quién ha sufrido de amor alguna vez? todos hemos sufrido de amor todos hemos sufrido de amor y los hombres somos una pinche bola de putos todos 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 somos una pinche bola de putos porque cuando una mujer nos deja siempre andamos llorando deseando que le vaya mal que se quebre una pata que le de sarampión mínimo que le caiga champú en los ojos para que le de arda algo cuando una mujer te deje bendísela porque si le va mal regresa pendejo regresa pero indudablemente todos hemos sufrido de amor hemos bajado de peso por una de ellas nos hemos refugiado en el alcohol y algunos hasta en las drogas de verdad porque las adicciones son otra cosa digo no puedo hablar de adicciones si no me corren ya no me vuelven a dar fecha estos culeros pero cuando quieran hablar de Bill W y el doctor Bob yo tengo toda la literatura solo por hoy poco a poco se llega lejos si faltas a tus juntas no preguntes porque recaes y todas esas madres yo tu poder superior hijo es ella tú solo vales verga pero con ella y bueno entonces la cosa está en que todos hemos sufrido de amor todos hemos sufrido de amor alguna vez alguna vez hemos llorado maldecido aventado vituperios contra ellas que nos duele realmente que nos pega a donde nos pega el orgullo el ego eso es lo que se nos destruye siéntalo cabrón hay que dejarse sentir a huevo José José que decía hace ratito Camachito José José era un eterno conmiserado era un gran ser humano si sin duda pero todas las mis canciones de amor hablan de conmiseración de porque es que yo ya hijo de su puta madre ya levántese ya no mames pero es que el pedo para nosotros con ustedes las mujeres es que no hay pedo que se vayan no hay pedo eso lo soportamos el pedo es que se llevan el pinche peluche chingada madre ese es el pedo se llevan el pinche juguete ese es el puto pedo nos hacen adictos al y como mierdas no vamos a ser adictos carajo nueve meses me trajeron en el cuello del útero metido ahí yo no sabía que era mi mamá yo nomás olía atún y nazco y me lo reafirman el olor en otros en otras presentaciones y resulta ser que ya se lo llevó por más que me hago acá abajo de en el niés me rasco de pronto porque ahí me suda no huele igual no te suda el niés el niés es ese satelita que divide el fundillo con el huevo o el fundillo con la verija es el niés porque ni es verija ni es fundillo o sea ese satelita que está ahí que te digo esa es la musa que inspira a los grandes autores hacer cosas como esta Gus o la 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 la